Música Móviles en línea, tu agente Claro en San Gil Contamos con los servicios de internet, fibra óptica, televisión y telefonía fija Tenemos equipos de contado, financiado y todos los accesorios para tu celular Acércate a nuestro agente Claro donde podrás realizar reposición de sincar, reposición de equipo, portabilidad numérica y adquirir servicios expagos Tu agente Claro te ofrece el servicio de corresponsal bancario Banco Bogotá Donde podrás realizar todas sus transacciones del grupo Aval, a su vez cancelar todos los servicios de Claro Carrera 11, número 1204, diagonal al Matachito del Paragua El 11 de mayo es una fecha importante para el municipio de San Gil Pues en el año 1689 la Real Audiencia le otorga la licencia para establecerse como localidad Ricardo Ariel Martínez, exconcejal del municipio y ponente del proyecto de la sanquileñidad Explicó que es un tema de vital importancia para el desarrollo de San Gil Pues fortalecemos el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la historia El hecho que las administraciones municipales tengan a bien entender la importancia del tema como tal No como una fecha más ni como algo para festejar Sino como la importancia que tiene la tesis y el mismo en su esencia de la sanquileñidad Desde que se institucionalizó el 11 de mayo como el día de la sanquileñidad en nuestro municipio en el año 2004 Nació también la idea de realizar una investigación sociocultural buscando evidenciar la cultura y las tradiciones de San Gil Rescatando esa idiosincrasia que tanto nos caracteriza y nos identifica a nivel nacional Fueron 15 años de trabajo investigativo En los que Ricardo Ariel Martínez, coordinador de la Escuela de Artes y Oficios de San Gil Dejó plasmados en su libro La sanquileñidad El libro contempla 7 capítulos en total De los cuales básicamente 3 son el proceso Que se siguió desde el momento en que se surge la idea Y se inicia a trabajar sobre ella El proceso a través del Consejo Municipal Con los otros 12 concejales en su momento Hicimos que el proyecto fuera aprobado Y que quedara precisamente como un acuerdo municipal Los otros 4 capítulos hacen referencia Básicamente a lo que es la tesis de la sanquileñidad Lo que comprende la sanquileñidad Como tal que es la suma de 3 factores fundamentales Para el desarrollo social y económico del municipio de San Gil Otro capítulo hace referencia a lo que es la cátedra de sanquileñidad Que es una consecuencia, es un evento consecuencial De lo que es en sí la sanquileñidad El día de la sanquileñidad no es solo una celebración Tampoco tiene algún fin político Sino un fin social En la comunidad se puede percibir la falta de conocimiento Como las tradiciones de nuestro municipio O el significado de los símbolos Como los colores de la bandera El escudo de armas Las emblemáticas calles Esta tarea de los sanquileños Continúan llevando adelante este legado Y rescatar cada día más las costumbres de la sanquileñidad El libro de la sanquileñidad se encuentra en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de San Gil El libro de la sanquileñidad se encuentra en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de San Gil El libro de la sanquileñidad se encuentra en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de San Gil